Música Me dejé ganar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores, tu falta de amor Otra vez te dije sí, y ahora se lo andaba en ti Y en tu trato nuevamente yo caí Otra vez sonar tu puerta sin mirar atrás Después de haberme prometido no verte jamás Si la mente fue un error, volver contigo fue el peor Es una vida en agua y negra su color Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo sorprecré en el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Quiero irnos a mi corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Si no ríe de la mentira, ¿por qué te creí? Y deje que la pasión, comprese en el corazón Dominará totalmente mi razón No, 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 no No, 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 no Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo sufre crimen el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo sufre crimen el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo sufre crimen el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que a pesar de todo sufre crimen el amor Tonta, pobre, tonta, una soñadora Que vino apostando al corazón Tonta, pobre, tonta, una soñadora